Baruch HaTadonai, Yolayinu Melech HaOlam, Shea Kondiyot Baruch. Hoy en día todo eso es totalmente diferente, no solamente, fíjate en el teléfono que uno tiene en la mano, es una computadora que tú tienes en tu mano, puedes enviar un correo de aquí a China e instantáneamente se recibe allá, no tan solo lo que escribes, lo que dices, si quieres le envías también una fotografía, es algo extraordinario. El momento histórico en el cual estamos viviendo y quién sabe qué es lo que el futuro depara para nosotros, quién sabe cuáles van a ser las modificaciones, los cambios estructurales que van a ocurrir en el mundo en el futuro. Recuerdo en una conversación que tuve con Yaacov Agam, que es un gran artista israelí, él trató de convencerme de que él es un artista judío. Yo recuerdo que uno de mis profesores decía, no existe tal cosa como artista judío, el arte es universal, puede haber un artista que es judío, puede haber un artista que es japonés, pero arte judío no hay. Pero él dice, no, mi arte es arte judío, ¿por qué? Fíjate, él tiene algunos cuadros que si tú pasas delante del cuadro y lo miras, mientras estás pasando delante va cambiando el cuadro. O sea, lo que él dice es que mis cuadros reflejan el cambio, no lo permanente, lo inerte. Eso es lo que aprendimos nosotros de Egipto. En Egipto había un culto a la muerte, eso es permanente. Se hacía una construcción enorme y ahí no sale el muerto de ninguna manera. Vino el judaísmo, dijo, no, lo importante es el cambio, el tiempo. Para nosotros el calendario es sumamente importante y por eso dice, mi arte es arte judío, porque mi arte refleja el cambio. Entonces, repito, estamos viviendo en un mundo de cambio, donde cada día nos sorprenden con las cosas que están cambiando en el mundo. Pero dentro de todo ese mundo también hay algo que parece ser permanente, que no cambia, no obstante con el pasar de los años. Puede ser por ingenuidad, por inocencia, por ignorancia realmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo pensé que eso del odio al judío antisemitismo, eso terminó. ¿Por qué terminó? Mira, el general Eisenhower se aseguró de tomar películas de la gente que estaba en los campos de concentración, fotografías, dejar algo gráfico, porque el mundo no lo va a creer. Eran cadáveres verticales lo que había ahí, carne y huevo. Había hueso y piel, eso es todo que nada de carne entre el hueso y la piel. Y los millones que fueron asesinados brutalmente, directamente, con toda intención, simplemente por ser judíos, que después de eso se terminó el antisemitismo. Cuando el mundo vea eso, y no olvidemos que hubo complicidad también, puede ser por inacción o lo que sea. Los alemanes no eran los únicos culpables de todo lo que ocurrió, pero ellos fueron los que ejecutaron esa política. Yo creía de que el odio al judío se iba a terminar. Y pues es una de las razones por qué las Naciones Unidas votaron por el establecimiento del Estado de Israel, porque había ese enorme sentimiento de culpa por lo que había pasado. Bueno, me equivoqué. Se está mutando. Y hoy en día es una palabra muy moderna, muy del día, porque el virus se está mutando también, el virus del COVID. El odio al judío se muta. Es diferente, da otra cara, pero sigue siendo lo mismo. O sea, no ha terminado. Por más que cambie el mundo, parece ser que el odio al judío sigue siendo una constante que continúa a través de las edades. Recientemente leí algo escrito por un rabino que cita al Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que hay tres motivos por odio al judío. ¿Cuáles son los tres motivos? El primero pertenece a Moab. Moab es el pueblo que odió al pueblo judío por tener una religión diferente. O sea, no quieren admitir esa religión, porque es una manera diferente de servir a Dios y tiene ciertas manifestaciones, tiene ciertas consecuencias en la relación con otros seres humanos. Miren, los judíos somos los únicos que profesamos esa religión. Hay católicos en Italia, hay católicos en los Estados Unidos, hay católicos en Brasil, hay católicos en diferentes partes del mundo. Los iraníes no son árabes, pero son musulmanes, o sea, creen en el Islam, en Arabia Saudita, en las Filipinas, en el mundo del Islam. Pero cuando se trata del judaísmo, es el pueblo judío, es el único. Golda Meir, el primer ministro de Israel, la fallecida primer ministro de Israel, en una oportunidad, dijo, mira, los países de América Latina tienen un grupo en las Naciones Unidas que son los latinos de América Latina, los asiáticos tienen su grupo, las democracias. Israel es el único que no tiene parientes, no tiene semejantes en las Naciones Unidas. Es un pueblo único y es el único pueblo que profesa el judaísmo. Y hay ese odio porque es diferente, porque no es nuestra tradición. Bueno, y sabemos de que esa culpa del deicidio, de haber sido los culpables de matar a Dios, eso es algo imperdonable. Aunque uno no entiende cómo se puede matar a Dios, no importa, pero eso está en la sangre, en la historia. Oye, ustedes mataron a Dios y eso simplemente no cambia y por eso tal vez el odio al judío. Dice el Gaón de Vilna, otra es Edom. Edom se manifestó a través de Amalek, que fue un pueblo que atacó al pueblo judío en el desierto sin razón. Sin razón alguna es algo irracional. Puede ser porque eres otro, por eso no quiero. Eres diferente y no te quiero. No hay manera de convencer, de explicar a alguien que tiene un odio irracional, que él mismo no entiende. Puede ser que es el resultado de la necesidad de un chivo expiatorio. Yo sé cuáles son mis fallas y aquí, ¿quién tiene la culpa de eso? La culpa la tiene el otro, no la tengo yo. Entonces, ¿a quién le culpo? A quien no tiene parientes en este mundo, que es el pueblo judío. Odio al judío. Estoy tratando de explicarlo inexplicable, porque es una razón que está dentro de las vísceras de la gente. Puede ser por tradición, que así aprendió a través de la historia, o por necesidad. Necesitamos a alguien a quien culpar de nuestras propias fallas. Y quién es más fácil es el pueblo judío. Dice el gaón de Vilna de que hay otra razón, que es de los filisteos, que es una cuestión política ya nacional. Era un país, una nación diferente. Eso es lo que no quieren. Fíjense ustedes, Israel está en un mar de desconocimiento de lo que es democracia. Miren lo que pasó en Afganistán. Y en otras partes, no es posible hacer un cambio de régimen. No puedes imponer la democracia del occidente a pueblos que tienen otra manera de ver las cosas. Israel es una democracia. Israel es un país donde los hospitales funcionan. Israel es un país donde hay cultura, donde hay tecnología, donde hay avance. Todo lo que usted quiere en primera fila está el Estado de Israel. Creo que ya lo he mencionado, pero lo voy a mencionar otra vez. Hice un viaje una vez en un avión pequeño del sur de Israel al norte de Israel, en un avión pequeño. Al lado derecho estaba Jordania, al lado izquierdo estaba Israel. En el lado derecho era marrón, en el lado izquierdo era verde. Eso era desierto en el lado derecho y un jardín en el lado izquierdo. No puedes decir que uno tiene agua y el otro no tiene agua. No puedes decir que la temperatura es más caliente, menos caliente. No puedes decir que aquí cae nieve y aquí no cae nieve. No puedes decir nada de eso. Cuando hay un temblor en Jordania se siente en Israel. Cuando hay un temblor en Israel se siente en Jordania. Es el mismo área geográfica. Estamos hablando de países pequeñitos. Y sin embargo, tú ves que un país progresa y el otro no progresa con el mismo ritmo. De que las cosas funcionan en un lugar y no funcionan en el otro lugar. Puede ser ese es el rechazo también de todos los países cercanos. Aquí alguien te demuestra que no obstante las dificultades que la naturaleza, nos presenta. Es posible cambiar. Es posible progresar. Es posible darle derecho a cada uno de los ciudadanos. Bueno, lamento decirlo. Por más que cambie el mundo, parece que el odio al judío sigue siendo una constante en la historia. Pero por otro lado, tenemos que pensar que a lo mejor en el futuro, de alguna manera la especie humana va a cambiar. Y va a entender que todos estamos en la misma nave espacial que se llama la Tierra. Que lo que ocurre a un pueblo eventualmente le ocurre a otro. Que cuando nosotros no atendemos las necesidades de la naturaleza en un lugar, hay repercusiones en otro. Cuando entendamos de que realmente hay una hermandad humana por encima de todo, a lo mejor empezará un cambio. Y lo que pienso hasta este momento es algo que no cambia nunca el odio a los judíos. Espero de que en el futuro eso realmente cambie.